Ey, oh, mamuy, ey, puro corte de Itali Fumando con un culo que viene de Cali Suenan mis perreos y se prenden los paris Nos robamos la movie Las manos arriba Puro corte de Itali Fumando con un culo que viene de Cali Suenan mis perreos y se prenden los paris El Fat Broca Nos robamos la peli Y a tu perra por qué hacen da peli Yo no se pregunto si quieres que le haga el deli Y los fierro en Cali Todas armas secretas como Nele Ella quiere que le aplaste con más plata Toma y eres que le meta Me tomo una pepa Ve hasta te ready que yo le llego a tu depa Me subo a la historia pero ella no me etiqueta Pero se escribió Favroca en el culo y en las tetas Vamo sonando en los palantes toda la pola Entrandada pato feo pero ahora toma es hora Con internacionales yo no camino con cora Por un chanteo mío y ama al booking cuanto cobra Ey, 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 hoy os seguimos con algo romántico pa' la baby Así que quiero que todas bailen Ey, ey Yo estaba mirándote desde que llegué Pero es la más dura eso se ve Dime si te escapas conmigo una vez Tú estás como pa' mi, bebé Es el remix oficial Como pa' otro lado y apaguemos la luz A mí me tiran varias pero me gustas tú Yo te diferencio entre la multitud Tú te destacaste cuando llegué al club Beba, tú estás como pa' mi Para tus amigas, fa' tú dime Dani Diferente a las demás y lo tienes bien claro mami Beba, apaguemos las luces Sé que mi voz te seduce mami entre todas las luces Tú te destacaste en ese pan Hoy en el tiempo Estás solo conmigo Entre la oscuridad te vuelves única Estamos ellos pa' nos calores Fuck Oh ma, oh ma, sé que quieres que te comas Oh ma, ey Que no querés a nadie, nada Se apagaron la luz y te pegaste más Carfe Vamos pa' otro lado y apaguemos la luz A mí me tiran varias pero me gustas tú Yo te diferencio entre la multitud Tú te destacaste cuando llegué al club Oye Esto es algo que viene pronto mi gente Pa' el 14 de febrero lo soltamos Ey Dedicado a mi pueblo la que está aquí mismo Ey Oye Ah El tiempo no pasa rápido Cuando tú te vas Todo es más lento Sin ti yo me siento vacío Dime dónde vas Para hacerte el dos Que el tiempo no pasa rápido Cuando tú te vas Todo es más lento Sin ti yo me siento vacío Dime dónde vas Para hacerte el dos Me tienes loco de amor Hoy te toca de estado Reviso tu perfil Vamos con ese flow Tu phone ha aumentado Ya son más de diez mil Tú eres bien chiquita Y es segurita gigante Y hay historia al día etiquetando a los cantantes Todos quieren saber cómo hacer para autarte Pero estás soltera Tú no quieres amarrarte Te gustan delincuentes Medio en fleite yo lo sé Tú no vas a la cama Pero te encanta el rosé Bebita yo te amaré Como canta Miguel Bosé Dame chance Sé que gano mami Si me conoces Ey Yo tengo un party en mi cama Ey Ya te mandé la invitación Si quieres solo me llama Si quieres solo me llama Te sale la dirección Yo tengo un party en mi cama Ya te mandé la invitación Si quieres solo me llama Ya te sale la dirección Que el tiempo no pasa rápido Cuando tú te vas Todo es más lento Sin ti yo me siento vacío Dime dónde vas Para hacerte el doc Que el tiempo no pasa rápido Cuando tú te vas Todo es más lento Sin ti yo me siento vacío Dime dónde vas Para hacerte el Contigo me siento mágico Quédate un ratito más Solo en la oscuridad Comer no se hizo clásico Sabes que si es verdad Por eso vuelve acá Vuelve por mí Porque sabes quién soy Ay mami por ti Pa' donde quieras voy Desde que te comí Hasta el día de hoy Sé que piensas en mí Tú me llamas y voy Ey Yo tengo un party en mi cama Ey Ya te mandé la invitación Si quieres solo me llama Que te sale la dirección Yo tengo un party en mi cama Baby La invitación Si quieres solo me llama Que te sale la dirección Ey Un grito que hace pa'lante Ey La to side El fat roca Ey Scarface Mafia Norte Rude Record Ey Dímelo Mafia Norte Y E Toma Fiu Gracias.